El cielo cayó una rosa, mi mami la recogió, se la puso en acaves y la linda de mi amor. Mi mamá una sonrisa de plata, que es la que alumbra mi cara cuando la noche me caja. Le regalo a mi mamá una caperuza roja, por contarme tantas veces el cuento que se me antoja. Le regalo a mi mamá una armadura amarilla, en la que me protege del monstruo que espante mis pesadillas. Le regalo a mi mamá el lenguaje de los duendes, por entender lo que digo con los animales duendes. Le regalo a mi mamá una chistera de pavo, en la que quedan mis besos y muertos de regalos. Que es un heredero, que es blanca y la harina que tiene mi mamá que está visitando. Y le regalo a mi mamá cariño. Todas las mañanas sueno despertar y el cielo manda y me viene a besar. Al abrir los ojos, miro donde está y al mismo sitio me pego a mi mamá. Ay mamita, que bonita te ves. Cada día que te veo me hace soñar en tu mirada. Cada día que te veo mamita, te quiero mucho, mucho y más y más. Y te tengo ganas de abrazarte. Y nos contigo juntas a viajar y a tomar unas vacaciones y divertirnos mucho. Cuanto te adoro, mi madrecita querida. Estoy muy agradecido que me hayas dado la vida. Nunca olvido tus consejos y tus palabras divinas. Y esas caricias de madre que curan cualquier herida. Eres tú mi eterno amor, madre de mi corazón. Quiero que tú me bendigas y quiero hacerte sentir de todas la más consentida. ¡Feliz día de las madres! Todas las mañanas sueño despertar. Que del cielo mande, me viene a besar. Al abrir los ojos, veo donde estás. Llegué a ese mismo sitio donde veo a ti, mamá. Mamá, eres la más bella del mundo. Eres la luz de mi vida. Eres mi amor ronco, mi corazón y mi espíritu. Tú eres la más bella, la que me trago a este mundo. Con amor tan profundo, linda como estrella. Yo te amo, mamá. Mamá, mamita, gracias a que sí te le digo adiós, pues ahora no puedo dormir. Tú me dices en existir. Eres para mí todo. Eres mi todo, mamá. ¡Buenos días, venga a todos! Nos vamos a presentar. De Roberto Barta somos y venimos a visitar. Una linda poesía, seguro les va a gustar. Para la victoria de esos días, la vamos a volver. En este bello homenaje que el colegio va a realizar. Por el día de las madres, pues es un día especial. No va a estar linda, como piedra de brumín. Por estar agradecida, es un suelto de gris. Madres, puedes curar, como dice la canción. Tus manos son las deuda que nos brindan protección. Eres una flor hermosa, te pareces a mí. La más que le da las rosas y ha nacido chiquitín. La mujer más importante, que creó Dios en tu señor. De grandes y exce legales, porque muestras a su entorno. Valores las que he enseñado. Y cantos de vida, cantos de esas creados. Que son para la eternidad. Ustedes son nuestro abrigo, siempre luchan con presión. Son niños que nos coigan, fuente inagotable de amor. Pensando siempre en sus hijos, arreglan su bello dar. Se bajan las horas del tiempo, son las últimas de descansar. Son ustedes nuestro pecho, las que nos pierden la vida. Nos entregan todo su tiempo, son nuestras madres queridas. Recibe esta flor, madres mía. Como prueba de amor, te doy gracias cada día por tenerme en tu corazón. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa. De Dios, por eso tu estima sobrepasar cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear en grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia, y amarnos de forma incondicional. De la virtuosa mujer, ¿quien la hallará? De fuerza y honor se vestirá Cuando llegue el mes de mayo Es un mes muy agradable Por todas las flores más bonitas Van a ser inigualables Única y original Trabajadora incansable Luchadora con su hijo Que Dios te bendiga madre Y a todas de este mundo Con el ser más especial Buen día vengan todos En esta ocasión tan especial Pues a nuestras madres Vamos a homenajear Para ustedes ciertas palabras Que les voy a regalar Amada madre Eres cómplice Amiga, compañera y protectora Eres valiente y esforzada Llena de virtudes y amor Y entre todas Mi mamá es la virtud Yo amo mucho a mi madre Me ha salido educada A veces me da mis regalos Para poder enseñar Honremos a nuestras madres No se nos debe olvidar Y así nuestro Padre Celestial La vida nos dará Con esto yo me despido Y que Dios me da bendita Que a mi amor, nuestras madres Hoy un don de los días Muchas gracias Hay un amor en el mundo Que tiene todo el valor No se parece a ningún color Eres más puro que una flor madre La mejor amiga madre El mejor amor madre La vida delante es madre Terno y pasión No hay amor como el de madre Como el de madre En este mundo de Dios Eres el único en la tierra Aquí en la tierra se cumple con el amor En este día de las madres Nos quisimos inspirar Para brindar un homenaje A este ser tan especial Que con mucho amor y cariño Nos han sabido guiar Por los senderos del bien Para nuestras metas alcanzar Que alegría da Decirte a ti Las cosas que ha sentido el corazón Es que hoy descubrí Que si soy feliz Es porque están mis sueños junto a ti Que alegría da Decir mamá Sintiendo en las palabras De emoción Puedo presumir De mi gran amor Tú eres lo más bello Que jamás me sucedió Mamá Hoy quiero decirte amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Mamá Hoy quiero decirte amo Mi casa serán tus brazos Por siempre ladrón de ti Mamá Mamá Gracias por ver el video.